Se va a bailar, el mundo parece loco Sigamos cantando, sigamos bailando Sigamos tocando caramba, que me vuelvo loco Sirvame un trato de así, o sirvame otro de así, buen Ay, sirvame, sirvame, si te escarro Yo soy hasta que pierdas tu encuentro Ahí vamos a bailar, al son de este colopo La vida hay que gozar No hay guayabo que resista este jorobo caliente, por eso es que está con celos mi compadre el aguardiente. Feliz se viene el Iván sin pensar en el dinero, tocando triple guitarra pa' cantarle el sanjuanero. Feliz se viene el Iván sin pensar en el dinero, tocando triple guitarra pa' cantarle el sanjuanero. San Juan, San Juan, San Juan, San Juan, San Juan. Salud, 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 Salud.